El presidente Enrique Peña Nieto presentó el estudio de la política de turismo. El objetivo es fortalecer la política de turismo en México para maximizar el potencial del sector y el desarrollo de la economía mexicana. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, reafirmó ante los legisladores que el alza a los precios de gasolina se originó por los costos internacionales del petróleo y a la depreciación del tipo de cambio, y no por las reformas energética y hacendaria. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un acuerdo con asociaciones y cámaras de transporte del país en apoyo a la economía ante los retos que se enfrentan en la materia y por la liberación de los precios de los combustibles. El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, estimó que durante 2017 el monto de inversión extranjera directa será de 25 mil millones de dólares. Grupo Bronco y Cristian Castro estrenaron el video del tema Nunca Voy a Olvidarte, canción que forma parte del disco Primera Fila, que estará a la venta el 23 de marzo, y también cuenta con la participación de León Largui y Julieta Venegas. Yo te juro que no, trataré de olvidarte.